Esta va para ti mi alma, no se me agüite paita Como poder confesarle, gritar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo, por un beso suyo me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin puertas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto, me siento su duelo Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Ni siquiera se imagina, que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca, me quedo sin puertas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto, me siento su dueño Como poder abrazarla, decirle al oído cuanto la deseo Quiero romper en las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Un beso quisiera robarle y no puedo